¡Hola! Hoy preparamos leche condensada saludable. Necesitamos 100 gramos de leche en polvo y 125 mililitros de bebida vegetal, en mi caso de avena. Pimos todo hasta que estén integrados los dos ingredientes. Y ya tendríamos lista nuestra leche condensada. Solo tendríamos que verterla en un recipiente y conservarla en la nevera. La nevera va a espesar más, así que cuando la saquéis estará como si fuera mantequilla. Si queréis la textura que estáis viendo ahora mismo, entonces poned 50 gramos de leche en polvo y 125 mililitros de bebida vegetal. Y si queréis endulzar, 6 gramos de lítito. Espero que os guste. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!